En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira, hay una expresión en castellano que es muy interesante. Cuando decimos de alguien, esa persona tiene un gran corazón. O esa persona tiene un corazón que se le sale del pecho. ¿No? Entonces suena la expresión. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, pues nos referimos a alguien que es bueno de verdad. Una persona que es acogedora. Una persona que siente compasión por los demás y lo muestra y lo vemos. Esas personas que saben sufrir junto a los demás. Alguien que sabe querer, que quiere y que sabe querer. ¿Qué es lo que le sale de dentro? O sea, es una persona que es siempre buena. ¿Qué gran corazón tiene esa persona? Que de su corazón no salen críticas, o por lo menos, pues salen muy poquitas. Pues ni envidias, ni celos de otra persona. De esas personas que se alegran sinceramente por los éxitos de los demás. ¡Qué maravilla! Una persona de buen corazón. Un corazón grande. ¡Guau! ¿Existen personas así? Mira, sencillamente, sí. Las hay. Y tú las conoces. Y seguro que son esos amigos tuyos, algún familiar, alguna persona querida, con la que estás muy a gusto. Que me gustaría estar siempre con él. Y una persona de corazón grande, bueno, no sé si han nacido así. Pero lo que estoy seguro es que han procurado desde siempre, o bueno, les sale, no sé si natural, pero sí que lo han intentado. Han intentado cuidar, ¿cómo decirlo? El jardín de su corazón. Como que tu corazón, el mío, el de todos, lo podemos ver como un jardín. Y si lo cuidamos, y lo tratamos bien, y cuidamos esas plantas, siguiendo esa comparación, el ejemplo. Si quieres cuidar el jardín de tu corazón, de tu alma. Si quieres cuidar lo que tenemos de íntimo. Pues entonces es como vas procurando tener un corazón bueno y grande. En primer lugar, ¿qué es cuidar de este corazón? De este jardín. Pues es liberarlo de las zarzas. Y seguimos con un ejemplo de jardinería, que no sé si te gusta, pero... Quitarle las zarzas, las malas hierbas. Esas hierbas que tienden a ahogarlo todo. Yo no sé si tú en el campo, seguro que sí. Pues has sido... Ya has visto los grandes arbustos de zarzas que a veces te encuentras por ahí. Cuando llega septiembre, octubre, el otoño, pues son geniales. Porque en esas zarzas, pues puedes coger moras y está muy chulo. Pero bueno, no sé si has intentado atravesar un arbusto, un matorral lleno de zarzas. Es imposible. Te dejas la vida ahí, te dejas la piel. Vamos, que es imposible. A veces en el campo, en alguna excursión por el monte, pues no sé, yo a veces me he encontrado, pues vas... Y de pronto, pues el camino te lleva a un zarzal o te has equivocado. Bueno, suele pasar cuando te equivocas, claro. Y acabas en un sitio que dices, no puedo seguir por aquí, me he emboscado. O sea, esas zarzas son impenetrables. Y eso empiezan de pequeñas, de pequeñas, de pequeñitas. Una pequeña hoja, mira qué bonita, qué planta. Si no cuidamos el jardín y se llena de esas zarzas, es imposible. Una vez me acuerdo que yendo en bici tuve una... Vamos, es una caída tonta. Fue una caída tonta, pero fui a caer justamente en un zarzal. Que estaba al lado del camino, no fue que fuera de plisa ni nada de eso. Y primero, la primera reacción fue, madre mía, soy medio tonto, pues porque como me he caído aquí. Y segundo, a ver cómo salgo. Aunque no me había metido muy dentro, pero estaba cogido por las zarzas por todas partes. Entonces no es fácil, ¿eh? O sea, no me resultó tarde un poquito en sacar un pie, quitar una mano, se me enganchaba por todas partes. Iba solo en ese momento, o sea, nadie me pudo ayudar. Entonces hasta que pude salir con unos cuantos arañazos, como te imaginarás. Pues esas son las zarzas. Mira lo que dice el Evangelio. Cada árbol se conoce por su fruto. Dice el Señor. No se recogen higos en los espinos, ni se vendimian uvas del zarzal. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el malo, de su mal tesoro, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pues nuestro corazón ha de ser un jardín. Si queremos llegar a ser personas de buen corazón, de corazón grande, tenemos que tener primero ese jardín, ese tesoro, que es nuestro interior, nuestra intimidad, limpio. Para alegrarnos con los demás. Para ser acogedores. Y el Señor en el Evangelio nos avisa de esto. Nos avisa del peligro de no cuidarlo. ¿Cómo no se cuida? Pues cuando dejamos entrar murmuraciones. Murmuraciones, ¿sabes lo que es? Pues es hablar mal de los demás. Es criticar. Que parece a veces que es un deporte nacional. Que todo el mundo critica y habla y dice y opina. Se puede opinar, pero no murmurar ni hablar mal. Hay que cuidarlo. Porque eso lo que hace es llenar de zarzas nuestro corazón. Y no es el fruto que espera de nosotros. ¿Quién nos podemos imaginar con una persona grande, con corazón grande? Pues no sé, personas como Santa Teresa de Calcuta, ¿verdad? Qué gran corazón. Yo me imagino a San José. Ha acabado el año de San José. Pero lo tenemos muy en el corazón a este gran santo. San José como alguien de un gran corazón, ¿verdad? San José debería ser una pasada estar a su lado. San José debería ser de esas personas con las que te gusta estar en su compañía, estar alegre. No sé, son buenas. Y los amigos buenos, las personas buenas, te hacen mejor. Eso es la gran, no sé, como la gran señal. Estás con esos amigos, con esta gente. ¿Te está haciendo mejor? Pues entonces, es que es buena persona, claro. Porque da el fruto correspondiente. Dan fruto, como decía el Señor, esos higos, esas uvas y no espinas. Porque han cuidado su jardín. Pues mira, le pido al Señor para mí y para vosotros, los que escucháis, que nos haga personas de un corazón grande. También dice Jesús en el Evangelio que de la abundancia del corazón habla la boca. Y el hombre bueno saca del buen tesoro cosas buenas. Pero el hombre malo saca del tesoro malo cosas malas. Ese tesoro es el corazón. Ese tesoro es el corazón. Por lo tanto, si queremos dar tantas cosas buenas a lo demás, que creo que a todos nos interesa, queremos hacer ese bien, pues tenemos que cultivar nuestro jardín interior, como decía, nuestro tesoro, nuestro buen tesoro, con la oración, pensando bien de los demás, luchando por mantenerlo puro, viviendo la pureza de corazón. Porque así es como podremos hacer mucho bien. Así podremos de ese tesoro repartirlo a manos llenas. Y además es que resulta que ese tesoro, cuanto más lo repartimos, más crece. Y si no lo repartimos, justamente cuando creemos que lo tenemos que guardar, pues como que va desapareciendo. Sí, como esas típicas historias quizá de las mil y una noche, de los grandes mustafás, etcétera, los grandes rajás, que van repartiendo sus tesoros. Pues mira, así ocurre. Se lo pedimos a Santa María, que es otra de las personas de esta tierra que han tenido, que nos imaginamos, la conocemos por nuestra oración. Pero cuando la veamos diremos, ¡qué gran corazón, madre mía! Es que, madre de misericordia. ¡Qué buenos ejemplos! Pues a ella se lo confiamos y a San José. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!